La República de las Letras es un hervidero de letras que se presentan sin cesar. Los autores tienen entre sus paredes lugar idóneo para enseñarlas... ...y lo hacen siempre arropados por el buen hacer de Ana Rivas que a todos mima por igual. En esta ocasión le tocó el turno a una maestra de las palabras... ...y de saber ilvanarlas con las historias que tienen el regusto de la vida... ...amarga y dulce, salada y picante, alegre y penosa también. En el Pozo del Manzano Matilde Cabello repasa línea a línea... ...las verdades de muchas mujeres que se acercaron hasta ella... ...con la intención de no olvidar, de repasar y de decir lo que sí y lo que no... ...mujeres con nombres que arrastran estigma y que han sabido ser... ...a pesar de todo. En la presentación nuestra periodista y escritora estuvo muy bien arropada. La Asociación Mariana y su presidenta Dulce Nombre Rodríguez... ...fueron las artífices de esta presentación. La primavera ha llegado cargada de buenas noticias para nuestra ciudad... ...ya se lo hemos dicho y este libro sin duda es una de ellas. Si te dijera, amor mío, que tengo a la madrugada... ...no sé qué estrellas son esas que hieren cuando me nazan... ...se que sangra la luna y el partido de su guaraña... ...pues siento que en la noche vendrá la noche más larga... Quiero que no me abandones, amor mío. Quiero que no me abandones, amor mío. Vives de buitres callados, van extendiendo sus alas. No te destrozas, amor mío. Esa silencia, esa danza, maldito baile de muertos. Vuelvo la del agua. Presiento que tras la noche me irá, la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío. Quiero que no me abandones, amor mío. Quiero que no me abandones, amor mío. Y más flores, parece que adivinarán. Que el día que se avecina, viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche, vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío. Quiero que no me abandones, amor mío. Quiero que no me abandones, amor mío. ¡Suscríbete al canal!